¡Suscríbete al canal! Jen siempre es un buen personaje, al menos en mi opinión Y bueno, ahorita estamos jugando con nuestra build de siempre, ya saben Tommy para el setup y Billy para el daño Y bueno, Jen obviamente como líder Jen ya la pude subir, me dieron varios fragmentos Y vamos allá De hecho la regué, regué el unboxing Porque en realidad ya tenía todo un plan, por así decirlo Pero la cosa es que tuve que salir Tuve que hacer otras cosas Entonces no... Entonces no pude desbloquear cajas y todo Pero no se preocupen, aún así voy a tener un unboxing Solo voy a tener que gastar cristales de poder Lo cual no es problema, tampoco es como que los use demasiado Vamos contra Titanio Titanio con Tommy y Zack Ok, eso es para setup Definitivamente no hay otra manera Ah, lo sabía Ahí ya Y vamos con eso Uh Wow, eso tiene mucho rank Auto me Wow, ¿en serio? Ok Oh, esa vez un baita Bueno, ok, tenemos un escudo Eso es lo bueno Presioné el escudo Ah, ¿verdad? Ok What? Ah, ¿en serio? Ok Tiempo Oh, eso es crítico Oh, no Oh, no Eso fue arriesgado Wow, ok Uff Oh, no puedo hacer nada Ah, GG Golpe de tiempo Ah, GG Wow, ok Eso, la verdad me sorprende que haya ganado eso Para ser honestos, me sorprende que haya ganado eso No esperaba ganar eso Porque Titanio es muy buen personaje Además Tal vez Creo que tal vez dependió demasiado en las asistencias Aunque eso sí Me evitió muy bonito Mis ataques Ahora sí Me evitió muy bonito Y también ahí tuve bastante suerte de que me salieron Escudos Que bueno Algunos deberían de haber salido antes Pero Bueno Todo está bien lo que acaba bien Supongo Bueno, no sé Pero No me quejo La verdad No me quejo Ok Veamos contra quién vamos Ryu Ranger Wow Ok, bueno A mí no me tocó ver muchos Ryu Rangers Sé que en las ligas más altas Ryu Rangers si es algo Oh, what Ok Eh, vamos a intentar esto Uff Pa, pa Wow Esos escudos Oh, no ¿Vas a hacer algo? Ok, bueno Golpe de tiempo Sable de láser Y ok Bueno Eso Empezó bien Oh, Dios mío Gaste Ay, no Oh Estoy tilteado Au Estoy tilteado por eso No Basta Ok Debo de tener cuidado Porque tengo su super medidor Ya no Pa, pa Patada, patada Bien Ahora no Ahora no gaste a lo Estúpido a mí No Ah Eso fue un lag mental Eso fue lag mental No tengo otra excusa Ajá Lo sabía Golpe de tiempo Sable de láser Bien Ah, pensé que se lo daría Ah Ok Ah Sí, no Y golpe de tiempo Y creo que esto es GG No, no es GG Todavía No What Ok Espera ¿Eso puede pasar a través de proyectiles? Ok Eso no lo sabía Ah Creo que eso no debería ser Considerando que es un ataque Pero Ah Ok Está bien Supongo Ah Aunque eso sí La verdad No No creo que eso debería de pasar a través de proyectiles Pero Ok Anyway Supongo que lo dejaremos pasar La verdad tuvo mucha suerte Eso Uh Ranger Slayer Con sangre Ok Eso Ok Me da algo de miedo el ser Más que nada por Billy Piu, piu Ok Por Billy Por Tommy Ah, diablos Sí, por eso Billy es muy rápido Por qué caminé hacia eso Y Ok Aquí tengo un poco de problema Ah, por supuesto Que no le das Ok Se abre el láser Y vamos a Prefiero tener a Billy Ok Ok ¿Por qué no bloque eso? No Oh no Oh, diablos Lo tenía otra vez Basta No Ahí hice eso Más que nada Para Ok Me arriesgué con eso Pero la verdad Creo que vale la pena Ok La verdad Me sorprende Que no haya sacado Sandra Todavía Me arriesgué ahí Y la verdad No pensé que funcionaría No Ajá Pensaste que me ibas a dar Pero no Papá Ahí está Ahí está Oh my god Ese crítico No Golpe de tiempo Oh 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 my god Yo estaría tilteado Oh my god Eso fue justo a tiempo Fue en el timing Preciso Para sacar ese combo Si no No hubiera funcionado Oh Big Justo ahí Eso Oh my god Yo estaría tiltado No saben lo Lo tilteado que estaría Me tilteé un poquito De eso 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 no debería De haber pegado Pero Bueno No debería de haber ganado Mejor dicho Pero Hey La verdad ¿Qué se le va a hacer? Oh sí God God No Pero sí By the way Este Ayer domingo Fue lo de No Fue el estreno De Power Rangers La película de 2017 En sci-fi Ahora sí puedo hablar Sí Ok Fue el estreno De la película Y Bueno Yo no sé cómo estuvo ¿Por qué le pones Asistencia defensiva? No necesitas asistencia defensiva Eres titanio Ok Bueno Bien hecho amigo Sí Bien hecho Gastaste Presión de escudo Presión de escudo Sí Claro Hagamos como que eso Me pegó los dos Bueno Ok Está bien Bueno Pude hacer un golpe Basta Golpe de tiempo Oh Ok Está bien Supongo No Basta Golpe de tiempo Ok Bueno Ya saben Lógica Ah Dios Bueno El mayor daño que pudimos Ok Ok Ahí mis escudos No salieron No salieron Dos veces mi escudo Pese a que literalmente No me estaba moviendo Y ya había aterrizado Pero Ok Anyway Ok Supongo que Supongo que Lo aceptaré Supongo que aceptaré Que la verdad Es que yo Cometí el error No No la verdad No Eso ¿Qué pasó ahí güey? ¿Qué pex contigo? Ah Bueno Bueno Ya Ya No tiene sentido Quejarse Pero Pero Sí ¿En qué estaba? Ahora sí En Sci-Fi Ayer Fue El estreno De Bueno Para mí eso Para mí eso Bueno El domingo Salió lo de Fue el estreno De Legacy Wars De Legacy Wars De la película De 2017 Power Rangers En 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 Sci-Fi Y la cosa es que Estaban dando códigos Para el Megazord De la película Uff Entonces Ah Si Entonces Va a salir el Megazord De Uff Lo siento El Megazord De la película Entonces Si lo quieren Ah La verdad La verdad Es ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Ahí pude haber hecho Golpe de tiempo Oh my god Ese crítico Ese crítico capaz Que le salvó Toda la partida Y ese crítico capaz Que me salvó Toda la partida A mí A A Tommy Uff Ok Esos críticos Me salvaron la partida La verdad No voy a negarlo Y la verdad Estuve a punto De perder Ah Pero si Este Ah Ahora si Por lo que entiendo Dieron códigos No sé cómo estuvo La verdad Yo No 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 lo vi No No lo voy a ver No sé Ah Bueno En todo caso Yo no tengo un código Pero Si ustedes lo vieron No sé si Lo supieran Pero van a dar códigos Ah Entonces Ah O bueno Dieron códigos Mejor dicho Porque ya es Porque ya es lunes Para ustedes En todo caso Ah Dieron códigos Y si tienen un código Al parecer pueden desbloquear Al Megasword De la película Lo cual es genial Aunque bueno Yo no juego mucho De los de Megaswords Ah No sé Como que no me traía Al 100% No tanto como Este juego Esta versión Uy Vamos contra Zack Ok Y Zack sin escudo Oh ¿Por qué hiciste eso amigo? Tommy Y Pap Pap Se lo voy a hacer Ah bueno Oh no Es que vamos a ese Jason Ah Caí en esa trampa Caí en esa trampa Caí en esa trampa Recuerden Andros Generalmente Solo No generalmente Andros Solo lanza Dos disparos Después del golpe Oh my god Ese crítico Solo lanza Dos disparos Que la verdad Ni siquiera Duelen mucho Uh Ese biteo Ah Buena Ok No hay manera De que tengas algo Golpe de tiempo Si Ok Tengo Si Golpe de tiempo Uff GG Ese escudo Lo puse justo en el momento Porque estaba jugando Muy muy bien el vato Estaba biteando mucho Sobre todo Con Andros Andros es excelente Para bitear escudos Porque o sea Da el corte Y luego dos disparos Pero Debes Uno debe de tener cuidado Bueno Si está recibiendo el ataque Porque Andros no hace mucho daño Es bueno Lo que hace Es bueno Para bitear escudos O para terminar un combo Pero Más que nada Para bitear escudos La cosa es que Debes de O lanzar Debes de lanzar El escudo O O en el Corte Hey Otra vez Este amigo O en el corte O antes del segundo Disparo Au 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 Oh my god Ese daño Golpe de tiempo Allá Bueno Ya saben Nuestra lógica Si Si Mis escudos Gracias Enway Ah si Claro Si Supongo que tengo Por supuesto Hey Golpe de tiempo No Wow Bueno Gracias Enway Digo Lancé mis escudos Y no No salieron Digo Gracias Supongo Gracias Enway Vamos a jugar Una más Una más Porque Para darle tiempo A nuestra cajita De abrirse Que bueno De igual manera Vamos a abrir todas Pero pues Para que esa Se abra Y no tenga que Esperar Mucho demasiado Vamos Pero si No se Androbas Es una asistencia Peculiar Y Rewranger Es curioso Ok Koda Y maestro Koda Con Koda Y maestro Zandred Ok No No Luego Lancé Luego Lancé El escudo Porque Ah Vaya Eso fue mala suerte Tuve justo el movimiento Para hacerte el counter Justo cuando No necesitabas Escudo Golpe de tiempo Oh my god Y otro golpe de tiempo Oh my god Y perdí energía Oh dios mio Literalmente No pude haber pedido Por algo Ah dios No Ah debí haber hecho De ruido temporal No Sé que probablemente Pueden desperdiciar energía Pero dije ¿Por qué no? La verdad La verdad Ok Está bien Sí Uff Ok No Golpe de tiempo ¿Se abre el láser? Ah Está bien Voy a tragarme Sí No Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Oh Oh vamos En serio Bueno ahora sí GG GG Oh my god Ese doble golpe de tiempo La verdad Eso fue Uff Ese golpe de tiempo Doble Fue muy bueno Ok Bueno a ver Si mal no recuerdo Tengo que ponerle a abrir Y sí Ok bueno Eh Sé que no va a bajar mucho Pero hey Ok bueno No De menor a mayor El unboxing Se me estaba olvidando Mi propia regla Sí Bien hecho Eh Nada bueno Bueno Fragmentos de Zack Zack está bien Lo uso de vez en cuando Eh Fragmentos de Kimberly No uso a Kimberly Pero En general bien Tío Empecemos bien Ah Vamos a proponer Los de las misiones ¿Por qué no? ¿Por qué no? Kendrick Traquina Dios mío Me están saliendo Muchos fragmentos De Traquina Y lo peor es que Yo no juego Traquina Y la verdad Tampoco tengo planes De jugar Traquina De Zack Ok Bien Eso está bien Uh De Rangers later Ok Bueno Esto ya para mí Lo veo como un éxito Con rotundo ¿Cómo era la línea? Bueno Vamos a abrir esto De igual manera X De Sandra Vamos a abrir esto Antes de gastar Mis fragmentos Jason Zack Está bien Uh Tommy De hecho Me salió Tommy Aunque bueno Y otro de Más fragmentos de Kimberly Wow Digo yo no juego Kimberly Entonces Para mí es Medio Raro Pero hey Fragmentos de Sandra Está bien Bueno No está mal Ok Vamos con la última Uh Nueve recompensas Ok vamos 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 Esto Traquina Ah Me tenías ilusionado Juego Ah bueno Bueno Considerando que me dio Fragmentos de Zack Y de Y de Rangers later Para mí no hay problema Entonces Bueno Eso fue todo Por mi parte Si les gustó Denle like Suscríbanse Ayuda mucho al canal Comenten Si les gustaría ver Algún Ranger O alguna build Rara Que les gustaría Verme probar No sé Un antes de la alianza Sentai Rangers Ahí está Por si desean Mandarme un mensaje Jugar conmigo Decirme que apesto No sé Lo que sea Ahí está Pero bueno Yo soy San Fritium En cambio BG O Sidesword Y les digo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!